El alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso El Hashman Rique, al conocer del plantón del sector cultural al frente de su despacho, decidió bajar y atender el reclamo de gestores y creadores culturales. Están listos para recibir buenas ideas de ustedes, los conozco, los considero mis amigos, los considero lo mejor que tiene Barranca Bermeja para mostrarle al mundo y no paremos y no me molesta para nada esto que dos personas me dijeron, Alfonso, a mí para nada, para nada, yo me siento muy bien acá y alguien por ahí, un asesor me dijo, pero mejor no vaya, no, ¿cómo que no voy a ir? Si aquí estamos es para hablar y yo me siento tranquilo con ustedes. El mandatario local se comprometió a abrir un espacio de diálogo con líderes de la protesta en una mesa de concertación. Dos de ellos están planteados para eso, nuestro BID acá del Muelle es un BID gastronómico, que es el que queremos mostrarle, que está hecho para que toda la cultura del pescado y toda la cultura de la comida ancestral también esté generación tras generación en una consolidación de escuela, es lo que queremos. Y nuestro BID en el nororiente, que tenemos uno de los puntos ya hay como en la cabeza puestos, está hecho para que sea un gran estudio de grabación audiovisual, para que todas las generaciones puedan hacer sus grabaciones de voz, de video y una cantidad de cosas. Todo eso está ahí dentro de nuestro plan de desarrollo que nosotros queremos sacar adelante, más otros temas del apoyo a industrias culturales, más lo que queremos hacer ahora en el Forcap, que se los queremos contar luego con más tiempo. El Hashman Rique dijo conocer la problemática del sector cultural y dijo estar dispuesto a buscar salida en medio de la crisis sanitaria que se afronta.